Hola mis queridos plantiamigos y plantiamigas, bienvenidos a un nuevo video de Clodis Garden. Ahora les voy a explicar de una hermosa planta que tengo en mi jardín y en este caso es la Corona de Cristo, como comúnmente se llama, pero su nombre real es Euporbia mili. Esta es una Corona de Cristo de color melón, miren qué bello se ve este color melón, un anaranjado suave. En este momento está en plena floración y quiero mostrarles cómo vienen saliéndole nuevas florcitas. Esta planta me encanta porque se llena completamente de flores y ustedes pueden disfrutar de esta hermosa plantita. La Euporbia mili es una planta que no necesita que ustedes estén tanto cuidándola para que ella se mantenga siempre hermosa, llena de flores y con un follaje muy hermoso. Quiero mostrarles cómo está toda esta Euporbia mili, miren todas las ramas que le han salido a mi plantita, miren cuántas está y cómo se ha hecho de grandota. Quiero mostrárselas todas, por eso es que esta planta me encanta por su fácil cuidado. Estas florcitas que ya están secas siempre les recomiendo que se las quiten. También todo esto debe de ser removido para que la planta no se concentre en esas flores que ya están secas. Estas se las pueden poner a ella misma e incluso se las vamos a poner aquí para que se seque y le sirva siempre como abono. Esto es una planta muy bella que la verdad se las recomiendo para que la tengan en los jardines. De la Euporbia mili podemos encontrar las que tienen flores grandes como es esta en este caso. Esta plantita la verdad que si se fijan todas las flores que está teniendo en este momento, me encanta cómo se le ve cada uno de sus ramitos de flores. Es una planta muy bella que va a servir de decoración. Todo el año ustedes la van a ver así hermosa en crecimiento. Cuando termina de florecer ella crece y luego nos regala otra vez florcitas. Eso es lo hermoso de la Euporbia mili. Aquí tengo otra en este caso. Miren esta está como rayadita. Tiene como flores medianas. Es este flores medianas. Esta tiene como rojo con rayas. Primero empieza así con este color. Un tono como amarillito. Y luego se va poniendo así un poco más oscura. Pero cualquier color que ustedes tengan, la verdad que es una planta que se las recomiendo para tenerla en los jardines. Miren esta otra como está también con su follaje muy bonito. Está empezando a florecer. Aquí trae las cositas donde le van a salir las flores. Pero miren todo lo que ha crecido y lo bonito que se está poniendo con sus nuevos retoñitos. Todo esto, la verdad que me encanta de la corona de Cristo como comúnmente se conoce. Una de las cosas que también se dice de la corona de Cristo es que todas estas espinas, además de ser una planta muy hermosa por sus flores, esta planta repela todas aquellas malas vibras que tienen algunas personas cuando llegan a nuestra casa. Es por eso que muchas personas optan por las coronas de Cristo porque las espinas se dice de que hace como una barrera para que esas malas vibras, esas malas intenciones que muchas personas traen, esto lo repela y no llega a nuestro hogar. Por eso es que también además de ser una planta muy linda, ayudará a mantener muy buenas energías en su casita. Pero, ¿qué hacer para que esta planta se mantenga así linda y con muchas flores? Es lo siguiente. Lo primero que debemos saber es que para que la corona de Cristo esté llena de flores, esté con un follaje así de hermoso, debe de ponerse a pleno sol. Es una planta que necesita estar en el sol para que su floración sea más abundante. Muchos me han dicho, Clodi, mi corona de Cristo no quiere florecer. Yo la tengo ya por muchos años y la planta no quiere salirle ninguna florcita. Cámbienla de lugar ya que esa planta no está recibiendo la suficiente iluminación para que su desarrollo sea aún mejor. ¿Qué pasa en aquellos lugares que el clima es exageradamente caliente? Lo que les recomiendo es que o bien en la mañana o bien en la tarde le dé el sol completamente. Pero si viven en esos climas que son exageradamente calientes, no la dejen todo el día en el sol porque entonces se les pueden quemar las hojas y las flores van a durar menos tiempo. Pero en los climas tropicales, esta planta deben de ponerla a pleno sol para que su follaje, sus flores sean aún mucho más abundantes. Si les está pasando eso es porque la planta no está recibiendo suficiente iluminación. Por eso es que no está regalándoles flores. Otra de las cosas que deben de tomar muy en cuenta con su corona de Cristo es el tipo de sustrato que ésta tenga. El sustrato de las coronas de Cristo, recuerden que este es familiar de las suculentas y los cactus, debe de ser un sustrato que drene perfectamente. En este caso yo le he puesto lo que es la, lo que sale la estopa del coco. Lo que yo le he puesto son los residuos de las cáscaras de coco que esto drena perfectamente. Tiene perlitas y ahí es donde se hace lo que es el sustrato para cactus y suculentas. En las tiendas venden este tipo de sustratos o también ustedes lo pueden hacer si compran todas estas cosas por separado. Le ponen un poquito de tierra de la regular que ustedes tengan, pero ese que sea un 30 a 40 por ciento y luego le ponen lo demás de las cáscaras del coco, esto es lo que sacan de ahí, que está bien raspado. Le ponen perlitas y la verdad que este es un sustrato que está muy suelto porque lo importante es que las coronas de Cristo deben de tener un sustrato que drene perfectamente para que no se vaya a quedar encharcado porque si no su planta se va a podrir con muchísima facilidad. Con respecto al sustrato y al riego, lo que deben de tomar en cuenta que la corona de Cristo no necesita que ustedes la estén regando con frecuencia. Esta se debe de regar cuando el sustrato esté completamente seco, cuando se sienta así. Seco es cuando ustedes deben de regar su corona de Cristo. Si ustedes lo hacen constantemente, lo que va a pasar es que al final su planta se va a podrir y ustedes van a perder su corona de Cristo. Se les va a poner así toda negra, café, toda aguada, así toda negra, toda flaquita, así toda fea. Entonces, ustedes después van a perder su corona de Cristo y ya no van a tener esa plantita tan hermosa por no haber puesto atención en el riego que le tenían que dar. Con respecto a fertilizantes, la corona de Cristo no es una planta que exija que ustedes la fertilicen para que ella se llene de flores y esté así siempre bella. La verdad de que esta es una planta que no necesita de eso para que se ponga así. Lo único que necesita es que se ponga al sol, que el sustrato no esté encharcado, un sustrato suelto y nada más tienen que ser para que su plantita se ponga muy hermosa. Es una planta muy fácil de tener, pero si no toman en cuenta estos aspectos, la pueden perder con muchísima facilidad. Cómo podemos reproducir nuestra corona de Cristo es de la siguiente manera. Lo primero debemos saber de que la podemos reproducir tanto por semillas como también lo podemos hacer por esquejes. Cuando ustedes lo hacen por esquejes, deben de cortar un pedazo de la planta, lo dejan tres días secando completamente la herida, la envuelven en papel y luego que ya vean que completamente se secó la herida. Ustedes lo meten en tierra, no la vayan a regar, sino que hasta los ocho días le ponen un poquito de agua y ahí va a empezar la planta a salirle hojitas y a salirle retoños y por ende flores. Esa es una manera de la que ustedes pueden reproducir y es lo más rápido que se puede hacer en cuestiones de reproducción de su planta. La otra forma es que aquí en el centro, cuando ya la flor se madura completamente, ahí trae una cosita, ahí están las semillas. De esa forma es como ustedes recolectan las semillitas que están allí en el centro y ustedes las entierran, pero para que una planta crezca por semillas, las plantas van creciendo poquito a poquito, se tarda como mucho tiempo para tener una planta así de grandota con respecto a semillas, pero si lo hacen por esqueje, la planta va a crecer mucho más rápido. Como les repito, aquí en el centro es donde están las semillitas que ustedes pueden seguir reproduciendo su corona de Cristo. ¿Cuándo es el momento de podar lo que es nuestra corona de Cristo? Esto se debe de hacer en el verano para que en el otoño la planta empiece a crecer con muchísima facilidad. En este caso aquí tengo una corona de Cristo, esta es una Euporbia mili, pero de las flores pequeñas, miren, aquí se ve lo que ya va creciendo. Todo esto son los nuevos retoñitos y lo que ya va creciendo mi plantita. Entre muy poco, todo esto va a estar muy lindo, lleno de muchos retoños y también me va a regalar muchísimas flores. Ya que esta es una planta muy fácil de tenerla así bonita, miren cómo se va poniendo esta pequeña, pero entre muy poco ya voy a también tener una planta muy grandota. En este caso esta es una Euporbia mili de color amarillo, pero miren cómo se ha puesto de hermosa. Todos estos han sido esquejes que miren, yo sembré aquí. En este caso tengo tres esquejes en esta pequeña macetita, pero han agarrado muy bien y aquí ya le vienen saliendo los retoñitos. Por eso es que les digo que de esta manera es más fácil reproducir su corona de Cristo y más rápido ustedes van a obtener más flores que por las semillitas. Claro que en las semillitas también ustedes pueden tener muchísimas plantas, aunque se tarde más. Todas estas flores secas hay que quitárselas y se las ponemos aquí en el sustrato para que ahí se sequen y a la vez les sirve como abono. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con su corona de Cristo? Déjenmelo saber en los comentarios, como también díganme en qué país están viendo mi video para poderlos saludar en un próximo. Como quiero saludar a Beatriz Alfaro, a Sonia Alvarenga, a Jorge Luis Bonilla y a Francisca Bolivares. Un saludo para todos ellos y ellas y si quieren que las salude en mi próximo video, déjenme sus comentarios. ¿Cuál ha sido su experiencia con la euporbia mili o también llamada corona de Cristo? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuál es el color de corona de Cristo que ustedes tienen o qué tamaño mide su corona de Cristo? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Les mando un fuerte pero fuerte abrazo a la distancia y los espero en un próximo video. Bendiciones. ¿Les encantó mi corona de Cristo? Déjenmelo saber en los comentarios.